Hoy viajamos a Priego de Córdoba, una bonita población cordobesa que pertenece a la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España. Comenzamos la visita en la Fuente del Rey. Es de estilo barroco y tiene tres estanques decorados con esculturas. A su lado está la Fuente de la Salud. Encontrarás muchas iglesias interesantes como la Iglesia del Carmen. Es de estilo barroco, de transición al neoclásico. La Iglesia de San Francisco, de estilo mudéjar, que fue remodelada en el siglo XVIII en estilo barroco. En la Iglesia Virgen de la Aurora destaca la Torre Barroca y la Portada de Santa Ella. El interior está profusamente decorado en estilo barroco, motivos geométricos, vegetales y ángeles delimitados por franjas de un azul intenso. El retablo mayor aloja la imagen de San Micasio y el Camarín de la Virgen, decorado con espejos, yeserías y policromía dorada con imitaciones de mármoles. Merece la pena que te acerques al balcón de la Darbe. Es uno de los puntos más fotogénicos del riego de Córdoba, ya que hay unas vistas estupendas. En él verás una estatua de bronce en honor a Joselito. Y también merece la pena que recorras el barrio de la Villa. Es precioso y en él se creó la ciudad. Recorre la Plaza de Santa Ana, la Calle Real, la Placita de San Antonio o el Bajondillo. Otra iglesia que tienes que incluir en tu visita es la de Nuestra Señora de la Asunción, que cuenta con un interesante retablo mayor renacentista. Pero lo que más destaca en el interior del templo es el sagrado, una obra maestra del barroco español, decorada con molduras y yeserías de inspiración rococó. Visita también las carnicerías reales, un bonito edificio donde se realizaba el retablo, en cuyo sótano se sacrificaba el ganado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El castillo de Priego ocupa el lugar de la antigua Alcazaba musulmana y fue reconvertido entre los siglos XIII y XV. Su aspecto es sobrio, ya que su uso fue exclusivamente defensivo. El castillo está formado por un perímetro de murallas que protege el espacio interior en el que se encuentra la Torre del Homenaje, construida en el siglo XIII por la Orden de Calatrava. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La iglesia barroca de San Pedro tiene una bella portada y un camarín en el interior de Santa Ella. Y para acabar tienes que ver la Plaza de la Constitución, conocida como el Paseillo, donde se encuentra el edificio del Ayuntamiento y la Oficina de Turismo. ¡Suscríbete al canal!